que rollo que rollo mergulios como andan bienvenidos al primer vídeo para mi canal para los que no me conocen yo soy Gail Castro y soy hermano del Marquitos del Kevin y de la Maybe que ellos ya hacen vídeos aquí en youtube aquí estamos ahorita porque ustedes me lo pidieron y el canal pues se va a tratar como pueden ver aquí está la comanchona va a ser algo principal de lo que se puede tratar y se va a tratar de mi vida diaria de viajes como les dije ahorita rutas y otras muchas cosas más que les quiero enseñar y ahorita aquí me está acompañando un camarada es casi nadie que quiero que lo conozcan yo creo que también a mí ya me ubican en los vídeos con los plebes y eso pues aquí vamos a andar también en el canal de Gail y ya andamos los dos miren aquí vamos a andar ahorita andamos nerviosones la neta porque es el primer vídeo ya habíamos hecho un vídeo pero no nos pusimos así como ahorita no no pero miren el vídeo no lo voy a hacer como todos los demás que se han presentado que dicen quiénes son que nada más de eso se va a tratar no ahorita les vamos a enseñar de una vez que vamos a hacer ahora vamos a hacer hoy y referente a lo que estábamos diciendo ahorita que se van a tratar los vídeos quiero pedirles que no se enfoquen mucho en comparaciones de que mi hermano hace esto mi hermano hace lo otro y yo hago esto mi hermana eso porque no somos iguales cada uno pensamos diferente entonces no quiero que haya ese tipo de conflictos porque pues muchas personas y se agarran y dicen no que tú estás haciendo lo mismo que él lo que está haciendo lo mismo que lo otro no no plebes la neta no en mi canal también van a salir otras personas ya los conocen ahorita en un ratito van a saber quiénes son para los que me preguntan por la famosa comanche plebes pues aquí está miren así quedó después de la volteada cuachen la puerta miren ahí alcanzan a verla la puerta no abre por ahorita no abre por afuera se le va a haber soltado la varilla el guardafango se aplastó también todo tiene arreglo se quebró el retrovisor se creó el retrovisor y de este lado de acá cuando quisieron sacar a mi abuelo el mario se paró en esta parte y se hundió el guardafango plebes pero la verdad no la hemos llevado a arreglar porque los carroceros dijeron que no iban a poder sacarla para semana santa y ahorita lo que vamos a hacer es cambiar estas estas llantas como les dije son media 35 miren ahorita la van a ver así se mira ahorita la camioneta con estas llantas así se mira y pues aquí en el vídeo va a ser la última vez que la van a ver así plebes con estas llantas 35 y aquí anda el chef o el chemo como yo le digo están muy grandes las 35 miren si están grandotas parecemos llanteros miren puros relingos pero no no estas cuatro llantas que miren aquí son las que compré para la comanchona son media 33 así que las vamos a bajar para irlas a cambiar ahorita plebonas lo hacemos para bajarlas por quítalo quítalo ahí estamos batallando plebes para bajarlas porque mi papá las amarró con un alambre el viejo la subió con ayuda de los muchachos que le ayudan a él aquí pero son un chingo de llantas no se como le hicieron para llegar hasta la de arriba le puso un alambre aquí le puso un alambre aquí yo no puedo levantar mucho el brazo así que ahorita vamos a ver como le hacemos para bajarlas andamos limpiecitos ahorita miren andamos limpiecitos ahorita vamos a ver como le hacemos muy puri que tiene rines a los bolios el mero mero ya sabes que a él siempre le vale me vale el bolio a ver a ver si no me cae los 5 a ver si no se me cae a ver si no se me cae y vete bajando si quieres porque este brazo no me da para bajar déjala caer aquí está más pesa que la de arriba esta llanta está bien paseada cuando vamos a todas las travesías aquí están las llantas estamos por un lado de aquí mira ponla por acá para que vean como se va a ver así se va casi se mira igual a las bichillatas no pero te da falta que la subas al ring que la montes así se va a ver guacha le vamos a enseñar aquí como la subía yo cuando era llantero antes de tener madriado el brazo la torradito que tenía pues no abría la tapadera muy bien era una chinga entonces la llanta cuando estaba aquí arriba uno la agarraba así con la misma pierna y la levantaba y así nos íbamos poniendo aire miren aquí no hay tanto pedo no, no me voy a lastimar la agarran piernas vamonos ahí no abría la cajuela o que en la tornado tenía que abrir la columna desarmada porque no servía la jaladera pero ahorita le vamos a enseñar como va a quedar después de que la camión plebe así se mira el tablerón plebe de la Comanche el volante la neta de la camioneta no la había movido desde que me volteé y pues no anda fallando no anda fallando pero va a tener que pegarse en una chacadilla va a tener que pegarse en una chacadilla para ver como como queda ahorita aquí venimos a la llantera acá atrás de mi no, pues no se alcanza a ver viene el José Miguel me está acompañando él viene atrás de mi en otro carro para dejarla ahorita ahí cambiando las llantas vamos a ver que que otros detallitos le salen aparte de las dobladuras de la puerta y ahorita siento como que la transmisión ha de haber tirado aceite a veces porque si tiro aceite ese día más no se si fue la transmisión pensé nada más que había sido de la dirección hidráulica pero ahorita siento como que los cambios le entran muy lento o sea que le doy le pongo la D y se mira se siente así que no avanza la camioneta de cero pero ahorita vamos a checar esos detallitos ya estamos aquí en la llantera ya llegamos en la llantera mi compa va a marcar ahorita para decirle cuáles van adelante y cuáles van atrás le está diciendo ayer a los plebes en Instagram que con estos tráficos que hay ahorita te da un chingo de tiempo de reflexionar a nadie que llegas a yo el tráfico lo que me pone de malas de malas de malas la neta si cualquier vuelta de 15 minutos le hace que le 40 minutos ahora 41 hora la neta simple la neta simple está bien está bien cabrón ayer que fuimos de la ruta de la conquista para el lado de la sanalona y pues duramos que fue una hora para llegar la neta es un cagadero la neta es un cagadero entonces andamos en esta ya me cambiaron la llanta plebes y según me cambiaron el amortiguador no sé si sea verdad o sea mentira yo lo miro el amortiguador bueno si se mira nuevo pero de cuenta que la llanta que estaba boluda estaba aquí adelante y como ya vibraba la camioneta la crucé para atrás llanta y rin oye y y los vatos me cambiaron la llanta que no era ahí en la agencia que porque era el rin delantero pero como les dije ni modo que no miraran el el chinchón el chinchón aquí miren parece que esta pariendo otra llanta y ahorita vamos a tener que también como cambiar esto vamos a cambiar vamos a cambiar y aquí esta la otra llanta ya la tenían allá según para tirarla pero pues la llanta buena ahorita vamos a ir a vamos a dejar la camioneta aquí porque si se va a tardar algo van a desmontar montar desmontar montar balancear y alinear porque pues tiene que quedar al 100 todo y ahorita vamos a ir a vamos a echar un desayuno pues como en todos los videos de toda la gente porque hoy nos levantamos el plano hay que papear tenemos que papear y ahí les vamos a enseñar a otras personas que van a estar ahorita activos en el canal así es venimos a desayunar a un lugar acá delante de Bacurimi en la higuerita creo que se llama con doña Leti el José Miguel y yo y aquí les voy a mostrar quien más nos acompaña miren nomás guache guache bebé caer hola diles hola bienvenidos al primer video del canal de mi papi diles diles papi donde vas eh y aquí anda Gadelito le encanta venir aquí porque hay tierrita y los jueguitos estos la resbaladilla y la cocinita le encanta el estar aquí en la tierrita y acá andan los plebes miren aquí está la otra persona que nos acompaña miren tomando café la vieja parecemos doñitas que fueron serenarias aquí están las doñitas José Miguel y Frianda Frianda también nos va a estar acompañando si ellos quieren somos primos porque de abuela dicen ahí anda el chef tirándole el rollo a la mujer de gallil primo hermano primo hermano el que el que lo chingó con la prima este loco fui yo plebes lo usé dice mi papá lo usé dice que musate y ya de fea no me hablaste ni nada Simons y acá anda loco me encanta venir aquí a Gael se regresa lleno de tierra lleno de tierra se regresa porque normalmente echan agua aquí para el polvo ahí va ahí va para que no haya polvo en las mesitas segunda parte tú solo uuuh 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 llega el chingo para acá plebes pues si como les dije Frianda me va a acompañar plebes aquí voy a acompañar a Gael en uno que otro video en el que se pueda a veces a veces va a salir cocinando haciendo postres en alguna ocasión pues a lo mejor yo también la voy a ayudar para que me enseñe ella mía a hacer cosas siguiendo una receta a ver si le queda pero le voy a echar ganitas para que para que salga todo entonces va a tener contenido el canal sobre ella haciendo cosas que ustedes se lo piden mucho más adelante van a ver si Dios quiere todo lo que ella va a hacer aquí venimos plebes por la por la comanchora por la comancho del terror porque a ver si el llantero no se fue porque estaba preguntada pero ya es la una o dos de la tarde muchos llanteros cierran a la una de la tarde pues no para que la dejen encerrada ahí y nos vamos en esta pero estamos tenemos un dilema el José Emilio y yo como venimos aquí sentados pues se nos viene la pancita pues y se nos sale la chicha también es que lo que le digo es que estamos gorditos pues ya nos vamos a poner a dieta desde enero nos estamos poniendo a dieta y pues sentaditos para uno se le sale mal a la la lonjita pues pero pues no hay panzón que no sea hermoso no no todos los panzones somos bonitos a ver ustedes que creen si todos los panzones somos bonitos es que somos cariñositos y pachonchitos cariñositos y pachonchitos sí sí pues aquí venimos en fiega con la comanchona a ver si no está cerrado no pero no va a estar cerrado y les voy a enseñar cómo cómo quedó con esas llantas 33 en lo personal a mí me gusta más cómo se mira con las 35 pero cuando uno va a las dunas la neta se siente muy pesada se siente muy pesada la camioneta eh allá en las dunas no jala como debe de jalar entonces ya con las llantas esas 33 tenemos que andar haciendo algo bien allá en las dunas desmadre y todo dile a Pea y que posiblemente es el segundo video o algo probablemente Pea como dice el Cosemi en ya con esas llantas la hubiera calada las dunas y yo creo que se los voy a subir en otro video porque si no va a quedar muy muy largo el video y la neta pues no quiero aburrirlos y así ya el otro va a ser como de más acción pues ahorita es como que nos presentamos para los que no nos conocían y les vamos estamos enseñando algo algo diferente a todos los demás de cómo hacen el primer video vaya si porque todos nomas se presentan y ya yo eres quien soy fulano y mi canal va a ser de este y aquello y nosotros pues grabamos cuando pusimos las llantas y que fuimos a desayunar así que hola camioneta chef trae abierto el cofre se mira medio bonchisillo miren porque ahora si le sobra le sobra un chingo de espacio más de una cuarta y una cuarta es un chingo más adentro más adentro si atrás no se nota tanto atrás no hay tanto porque si quedaba atrás está bien y para quitar la llantona la voy a poner a la venta porque pues no me van a servir ya estas llantas pero esta es para correrse al carro mío ojalá para ir a la luna también uva a poquito nos las ponemos simón aquí están las cosillas que que ahorita ahorita compré unas cosas aceite para la dirección hidráulica porque la otra vez que nos volteamos se le tiró aceite algo bien de aceite y me di cuenta que la banda también trae madridas entonces compramos una bandita esperemos no ocupar cambiarla ahorita ahorita ojalá que no de una vez y pues espero que que les haya gustado el vídeo ahorita pues vamos a ir a guardar las llantas y vamos a ver si vamos y calamos la camioneta de una vez que pena hay que ir hay que ir está bueno el día sabadito aquí estamos aquí estamos los dos sabadito de una hay que ir a calarla y vamos a checar si ahorita nos vamos de una vez a calarla para ver cómo va a calar con estas llantas más chicas pues se supone que debe de quedar mejor debe de jalar más chingón porque esta llanta está más pesada y con esta si jalaba bien con esta si jalaba machín en el vídeo del Kevin pudieron ver ese día que nos volteamos andábamos duñando machín pero yo pienso que con esta llanta 33 debe de jalar mucho mucho mejor va a cambiar machín cada vez entonces aquí nos despedimos esperamos contar con todo su apoyo gracias por todo y aquí vamos a andar salud